¡Suscríbete al canal! Todo, todo nuestro cuerpo, ¿bien? Y está el cerebro, este es nuestro sistema nervioso. ¿Qué hace este sistema? Reacciona frente a estímulos, ¿bien? Por ejemplo, si estamos cerca al fuego, si nosotros estamos cerca al fuego, y por ejemplo, yo quiero tocarlo, mi cerebro, mi sistema nervioso se activa, mi cerebro manda mi cuerpo a que saque la mano, de que me voy a quemar. Entonces, igual de la misma manera, si yo veo una situación peligrosa, mi sistema nervioso se va a activar y mi cerebro va a mandar a que yo me retire de ese lugar, o de esa situación que podría yo estar en peligro. Bien, ¿cuál es el órgano principal de este sistema? El órgano principal de este sistema es... A ver, ¿alguien me puede decir qué es esto? Muy bien, es el cerebro. Este es un cerebro real. Así se ve nuestro cerebro. ¿Y dónde queda nuestro cerebro? Queda en nuestra cabeza, aquí adentro. ¿Eh? Miren. Así es. Este es el cerebro real. Así se ve nuestro cerebro. Entonces, el órgano principal de mi sistema nervioso es el cerebro. El cerebro recibe los estímulos y manda a nuestro cuerpo qué hacer. Por ejemplo, gracias a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso podemos ver, podemos oír, podemos saborear, podemos oír y podemos sentir. ¿Qué son esos? Son nuestros cinco sentidos. Gracias al sistema nervioso. Gracias al sistema nervioso yo puedo comer una galleta Ritz, por ejemplo. Lo saboreo y mi cerebro hace que me guste porque es saladita. Hace que yo pueda sentir que esa galleta es salada. De la misma manera un helado. Yo como un helado y mi cerebro me hace sentir que es dulce. ¿Cierto? Igual. Por ejemplo, si yo les digo, Ah, muy bien, pequeños. Miren acá, acá dice sistema nervioso. Tenemos la vocal E. Observa la vocal E y escríbela en tu hoja. Entonces, tú vas a ver, gracias al sistema nervioso y al cerebro, vas a ver, la vas a tener en la vista, tu cerebro recepciona lo que estás viendo y vas a poder copiar la misma vocal en tu hoja. Gracias al cerebro. ¿Bien? Esa es una de las funciones de nuestro sistema nervioso. Bien, ahora, para conocer un poco más, les voy a dejar un video que habla del cerebro. ¿Cómo trabaja el cerebro en nuestro sistema nervioso? ¿Bien? Espero que lo vean. Vamos a hablar de la parte más increíble del cuerpo humano. Hoy vamos a conocer... ¡El cerebro! Como todos sabéis, el cerebro está dentro de nuestra cabeza y es el órgano encargado de controlar y regular todo lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cerebro siempre está activo, incluso cuando dormimos, y nos mantiene vivos, ya que controla nuestros latidos y nuestros sentidos.